bendiciones para todos dios está contigo dios camina contigo no claudiques no te canses no tires la toalla persevera y verás la bendición de dios hay un ejemplo muy bonito en el evangelio y es el del anciano simeón un hombre del espíritu que incansablemente servía al señor en el templo sin parar día y noche con oración y por eso logró ver la gloria de dios dice la palabra del señor en el evangelio de lucas en el capítulo 2 versículos 22 al 40 que conducido por el espíritu santo fue al templo y allí se encontró con el niño lo tomó en sus brazos alabó a dios y glorificó porque pudo ver la bendición del señor tú vas a ver la bendición del señor pero tienes que ser perseverante a veces el mundo nos enseña a ser inconstantes a ser superficiales a tener todo rápido inmediato la cultura de la inmediatez pero las cosas buenas requieren esfuerzo y sacrificio no te canses no tires la toalla viene tu bendición es posible no dejes de soñar nos enseña que todo tiene que ser rápido entras un cajero mete la tarjeta viene el dinero haces una fila en el carro pides por una citófono y te viene una hamburguesa comida rápida todo rápido pero lo que por agua viene por agua se va esas cosas rápidas satisfacción rápida euforia rápida momentos de placer rápido dinero fácil y rápido nada de eso perdura nada de eso perdura nada de eso perdura que tan importante lo constante lo que permanece dios no se muda todo lo demás es del estable pasajero dios está allí y es un pedagogo te enseña insiste persiste nunca desistas dios está contigo está pronto tu bendición como dice la palabra del señor se acerca tu liberación así también fue la profetiza ana que cuando presentaron al niño el templo también recibió la bendición de dios aquella mujer siete años casada con su marido y después a los 84 permaneció viuda cuántos años viuda pero no se apartaba del templo orando y vio la bendición de dios vio la bendición de dios es que es muy grande lo que recibió ana no fue cualquier cosa si quieres cosas grandes tienes que trabajar en grande dios te va ayudar no tengas miedo sueña en grande que dios está contigo persevera en la oración persevera en el trabajo persevera en la fe que ya está pronto tu bendición y tu liberación un abrazo gigante dios te bendiga